...de la municipalidad en conjunto con la Unión Industrial de la Mujer, la rama femenina, ¿no? Sí, y también el Ministerio de Gobierno de la provincia, con la ministra Fabiola Ugone, que es nuestra candidata también a diputada nacional. Estamos haciendo un encuentro este fin de semana en la Plaza del Grano, que viene a ser en la plaza que está dentro del barrio Pulum, Palermo, Casa Grande, donde más de 200 sanfaminas mujeres empresarias están dando el apoyo al emprendedurismo de mujeres también. Este es un plan que bajó el Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan, como les decía recién, en cabeza de Fabiola Ugone, para poner a disposición de todas aquellas mujeres que tengan la iniciativa y el incentivo suficiente como para poder ponerse a producir y a vender y a autogestionarse. Creemos que es un encuentro que vale la pena que todas las mujeres concurran. Hemos hecho una invitación masiva, por eso en una plaza, y donde vamos a estar acompañados no solamente de la ministra, sino también de nuestro intendente, Milo Aistrofi, y como les decía recién, alrededor de 200 inscritos ya tenemos, y van a ver también están donde se van a exponer productos de emprendedores, y también va a haber food track para esto de la sociabilización, que recién hablaba el gobernador, que estamos disfrutando en la provincia de San Juan. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el día viernes, el día viernes a las 17.40 horas en Plaza Belgrano. ¿Todavía pueden inscribirse los que quieran participar? Sí, sí, todavía se pueden inscribir. ¿Cómo pueden hacerlo? Están diciendo, entran directamente a la página del municipio, o lo pueden hacer también a la página del Ministerio de Gobierno y en la Unión Industrial de San Juan. Bueno, ¿cómo han observado hasta ahora, estamos en una época de plena pandemia, todo esto del efecto que causa el hecho de convocar a la gente, a los emprendedores? Bueno, nosotros este domingo hemos estado con lo que denominamos mercadito de capital, llevamos haciéndolo en las distintas jurisdicciones y estuvimos en la Plaza de Trinidad, con más de 200 stands, y nos han visitado mucho más de mil personas. En una tarde de domingo, realmente con un fin de semana largo, donde veíamos gente mayor que se animó, como también había shows y demás, muchos se animaron a bailar en la plaza. Estamos hablando de un San Juan que también en esta pandemia creo que se ha reconvertido, y de repente cuando escuchó las bandas, que también eran todas sanfuaninas, salieron a bailar en la Plaza de Trinidad. El párroco de Trinidad, el padre Ruggeri, se acercó también a la plaza, bendijo a los expositores, nos bendijo a nosotros. O sea, la comunidad trabajando a pleno. Lo que hablaba recién...